a través de este vídeo mi esposa y yo queremos aclarar lo que me sucedió a mí personalmente este fin de semana en las vías de puerto colombia es necesario para nosotros hacer este vídeo para poder aclarar las dudas ya que mis amigos y digo mis amigos porque son unas malas influencias para mí me di cuenta ya han querido mentir acerca de lo que de lo que pasó y han querido culpar a mi esposa de todo lo sucedido y pues estoy aquí para decir la verdad de lo que sucedió resulta de que el fin de semana mis amigos me invitaron a una fiesta en puerto colombia y yo fui desobediente desconsiderado con mi esposa y me escapé no pedí permiso para ir sino que decidí irme sin avisarle y pues fui desconsiderado ya que ella no pensé que ella podía quedar preocupada aquí en casa si estaba muy preocupada entonces decidirme y ya avanzada la noche a eso de la medianoche mis amigos me avisaron de que mi esposa me había encontrado y había llegado y me estaba buscando en ese lugar yo me espanté me dio mucho miedo si ella estaba muy preocupada me espanté y me dio mucho miedo y salí corriendo del lugar no sé por qué me imagino que y resulta que salí al parqueadero y había una moto allí una moto roja con las llaves pegadas y yo tomé la moto y me fui a toda velocidad de la fiesta de los nerviosos que estaba en el camino en la vía puerto barranquilla a esa hora pues digo yo que será el karma se me apareció ese fantasma que conocemos como la viuda que aparece en puerto colombia a medianoche y pues cuando yo vi eso yo me espanté y me caí de la moto y pues me sucedió lo que ustedes están viendo ahora y bueno mis amigos dicen que esta historia es falsa pero yo por eso quiero dar esta versión porque ella fue la que me encontró dice que mi esposa fue la que hizo todo esto cuando me encontró pero no fue que yo me caí de la moto ellos dicen que la moto no apareció que la moto no aparece pues fue la viuda la que se llevó la moto es obvio que la vida se llevó la moto para no dejar pistas de lo que pasó es un imbécil y que sopa el reventón